hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a convertir 42 pulgadas a centímetros para ello empezamos con esta equivalencia una pulgada es igual a 2.54 centímetros pulgadas se abrevia como y n esto quiere decir pulgada una pulgada empezamos escribiendo 42 pulgadas pero abreviado 42 y n ahora dibujamos una línea horizontal y una línea vertical y pasamos pulgada de arriba hacia abajo y en la parte de arriba colocamos la unidad a la que queremos convertir en este caso centímetros ahora aquí vamos a utilizar nuestra equivalencia una pulgada es igual a 2.54 centímetros ponemos entonces una pulgada aquí donde vemos pulgada va el 1 y en donde diga centímetros va 2.54 ahora vamos a multiplicar todo lo de arriba y dividimos entre lo de abajo multiplicamos 42 por 2.54 y entre 1 de aquí podemos cancelar pulgada de arriba con pulgada de abajo y el resultado nos va a quedar en centímetros ahora vamos a hacer esta operación 42 por 2.54 nos queda 106.68 y al dividir entre 1 sigue siendo este mismo resultado entonces así dejamos el resultado y eso es a lo que equivalen 42 pulgadas en centímetros ahora les propongo que ustedes hagan la siguiente conversión ahora vamos a pasar de centímetros a pulgadas convertir 12 centímetros a pulgadas y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su resultado si les gustó este vídeo apóyeme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios y yo les contestaré en cuanto me sea posible hacerlo un saludo